Si hay una relación de amor y de odio, si se quiere también muchas veces, ¿no? Pero básicamente lo que se le tiene es temor. En este momento en el mundo hay unas 1600, 1700 especies de escorpiones conocidas, de las cuales solamente 20 o 25 son realmente peligrosas para el ser humano. Y en nuestro país hay una sola de ellas que es peligrosa, que probablemente se ha sido ingresada también quizás por algún medio antrópico al Uruguay y desde la República Argentina, pero que no tenemos registro desde hace muchísimos años. O sea que en realidad los escorpiones nos prestan un rol muy importante como controladores de insectos. Ellos son cazadores activos, necesitan capturar presas para poder alimentarse. Y muchas veces eso está relacionado con la captura fundamentalmente de insectos. Entonces el temor es muchas veces injustificado, ¿no? Y el amor va también porque a veces lamentablemente se los usa como mascotas. En nuestro país existen varias especies de escorpiones, de las cuales conocemos relativamente poco, pero que en los últimos años hemos realizado algunas investigaciones que nos permiten determinar algunos comportamientos que poseen la reproducción, que realmente son muy muy interesantes. Sobre lo que nosotros denominamos el hinchazo sexual. Y es que durante un momento en el cortejo el macho aguijonea a la hembra. Y nos sorprendió muchísimo y queremos entender dentro de qué contexto comportamental y evolutivo eso está relacionado para lo que significa la transferencia en la cópula en estos animales. Increíblemente este patrón tan difícil de explicar, donde, ya te digo, en un contexto de seducción como es la transferencia del esperma y la cópula en sí, encontramos un comportamiento que al principio nos parecía a nosotros tan agresivo, como es que el macho aguijonea a la hembra. Sin embargo, estamos viendo que ese comportamiento está mucho más extendido en distintas especies de escorpiones que venimos estudiando, tanto uruguayas como argentinas, y nos sorprende mucho y queremos tratar de entender dentro de qué marco evolutivo está relacionado a ese comportamiento. Estamos en este momento en una etapa de desarrollo. En algunas especies ya tenemos conocido su comportamiento sexual, pero queremos verlo dentro de, más allá de lo descriptivo, tratar de, por ejemplo, hacer una serie de experiencias que nos permitan buscar evitar que ese comportamiento ocurra durante el comportamiento sexual y ver si realmente es efectiva la transferencia espermática. Para saber si eso está a la luz de dos grandes teorías evolutivas en este momento, grandes teorías de índole sexual en este momento, que son la cohesión sexual antagonista, donde se habla de cierta cohesión, y la elección crítica femenina, donde es la hembra la que decide si realmente acepta copular con ese macho. Gracias. 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 Gracias.